hola amigos temo deporte este sería el once titular que mandaría gustavo quinteros ante palestino por la semifinal regional de la copa chile 2023 con cortes en el arco rojas falcón gonzález y wembert serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría y fuentes y pizarro y en el ataque estaría thompson pizarro y volados por su lado el equipo del técnico pablo sánchez comenzaría con rigamonti en el arco riquelme mesa cesa suárez y suñiga conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría dávila abrigo farias y carrasco y en el ataque tendríamos solo a maximiliano salas este partido se desarrollará en el estadio monumental este 2 de agosto a las 18 horas de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo